Hola que tal amigos aquí Loreder400 Estamos aquí en este video Que les quiero informar aquí de una vez En el video no voy a hablar No voy a hablar, esta va a ser la única parte En la que voy a hablar porque lastimadamente El micrófono de mi teléfono no está malo Entonces tengo que grabar con esto El audio de Audocity El audio de Audocity Bueno, la verdad es que Bueno voy a grabar Un vlog con A DianeMotoCR que es otro youtuber Que conocí en un En un evento youtubers que hace poco Fui, tal vez les vaya a subir el video Yo no sé si ya se lo subí, yo no sé si Si lo voy a subir más tarde No sé, pero el punto es que Lo conocí ahí y la verdad es una Persona demasiado pura vida Entonces voy a ir a hacer un Un vlog con él, vamos a hacer una pequeña Exploración urbana, pero Yo voy a hacer en parte un vlog así Un poco bonito, así que Espero que les vaya a gustar y bueno aquí me despido Yo de por qué no voy a hablar en nuestro video Pero lo voy a estar acompañando Con él y con Y van a estarme, van a estarlo viendo a él Y conmigo Pero bueno, espero que les guste Espero que les den like De una vez lo digo Para que no se lea al final Espero que les den like Y vamos A la aventura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!